De joven, de ilusiones, de viejo, de recuerdos. Estamos con Jorge Abadillo, ¿cómo estás hermanito? Me encuentro muy bien, me encuentro feliz y contento de estar nuevamente aquí en el dicho. Y aparte, en este dicho está increíble porque nos invita a la reflexión cuando crecemos, cuando somos adultos, de voltear a ver todo lo que hicimos, cosas buenas y cosas malas, esos recuerdos. Exactamente, siempre hay que hacer lo que se nos antoje, ¿por qué? Porque de grandes yo creo que ya no hay que arrepentirse y mejor hay que decir, hice las cosas, la regué, pero hoy en día estoy a gusto, estoy tranquilo porque hice lo que quería. Y aparte, pues eso habla también de un crecimiento como seres humanos, ¿no? Exactamente, mientras más cosas hagas, más estás bien contigo mismo y yo creo que más se llena el corazón. Oye, ¿de qué trata tu personaje en la historia? Cuéntanos. Mi personaje es un asistente de producción, el cual invita a Julia a que participe en un concurso, pero pues Julia no se espera que dentro de la invitación van ciertas cositas y se le hace un poquito la vida de cuadritos. Y es que aparte también eres de esas personas, tu personaje, que llegan y también como que te muestran el camino, por dónde, ¿no? El personaje que hace Julia que se llama Abigail me parece extraordinario también. Sí, aparte de ser una niña increíble, es una niña guapísima y creo que como ella hay muchas niñas que intentan estar en concursos o intentan cumplir sus sueños, pero pues la vida les dice a veces no o hay gente a la cual les impide un poquito hacer sus cosas, pero pues ella se encuentra con una persona excelente que es Flor y pues le impulsa un poquito y le ayuda. Oye, pues una recomendación como lo dijiste ahora, a veces tenemos muchos obstáculos, yo creo que el secreto es no quitar el dedo del renglón. El secreto es no quitar el dedo del renglón y háganle caso a lo que su corazón les dice. En verdad se los digo de corazón y por experiencia propia, hagan lo que quieren. Así les diga a mil personas, el papá, la mamá, los amigos que no pueden, sí puede. Se los digo por experiencia, siempre se puede todo, pero el chiste es tener las ganas y ponerle todo, pero todos los kilos de la carne al asador, como dirían Monterrey. Oye, pues muchísimas gracias, hermano. Mil gracias a ti y un gusto que me mandes aquí entrevistando. Y le mando un saludo a toda la gente y no se pierdan el dicho. Ya se me antojó la carne de Monterrey, hermanito. Después te llevo a Monterrey para que te vientes una buena carnita. Ya estás, hermanito. Pues ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas.